Profesor Martí Muñoz, con las notas del Gran Premio de Países Bajos, ordenado por clasificación final y no necesariamente por nota. Así que arrancamos con los dos pilotos que no poseen nota, Martí, como siempre, los pilotos que abandonan, empezando por Yuki Sunoda. Sí, un Yuki Sunoda que acabó abandonando por problemas en el coche. Parecía, decía que eran los neumáticos, realmente, por lo que dijo luego dirección de carrera en la investigación, en verdad fue el diferencial, lo que falló en el Alfa Tauri. Y bueno, ahí seguramente le debemos también una disculpa a Yuki Sunoda porque es verdad que en el directo, cuando vimos lo que ocurría, pensamos que había más factor humano en la detención en pista y toda la confusión que vino después, ¿no? Y realmente no, había algo que iba mal en ese coche y así se ha sabido. Así que, exculpado queda de cualquier responsabilidad. Y más allá de eso, pues una pena, realmente se abandonó porque estaba peleando por puntos. Ayer estaba liderando y tirando del carro en Alfa Tauri, de modo que una pena. Otro 10 en números romanos para Walter y Botas. Que vaya forma de abandonar, ¿eh? Un safety car que puso al revés toda la carrera. Sí, ahí, si Yuki dio el virtual, pues Botas nos dio el coche de seguridad. Abandonó, decía, por problemas parecidas de la unidad de potencia. No le he puesto nota porque es difícil saber qué habría hecho exactamente. En ese momento iba decimotercero, pero para llegar hasta el final en ese momento necesitaba unas 40 vueltas casi con el neumático medio cuando nadie dio más de 31. Entonces, seguramente habría parado igual. Entonces, es difícil saber dónde habría terminado sin nota y otra cosa. Pues nada, vamos con los pilotos que terminaron y que arranque la fiesta de los suspensos en un habitual de las clases de recuperación, ¿no? Aquella, no sé si tu instituto lo tenía, Martí, aquella clase que mandaban a la gente que se portaba mal en la suya propia. Yo, por suerte, no iba. ¡Ah, mentiroso! ¡Mentiroso! Vamos con la clase de suspensos, pues, de la Fórmula 1, como siempre con Nicolás Latifi. Sí, en Latifi le he puesto un 4, un suspenso. Lo mostraras en el gráfico, al final completamente fuera de ritmo. En su caso, para intentar rejustificarlo, lo que dice es que tuvo un problema técnico en la clasificación que le complicó la Q1 y le hizo salir último. Pero bueno, el caso, o sea, como sea, es que estaba siempre el fondo del pelotón. En la imagen que he puesto, está circunstancialmente delante de Kevin Magnussen, porque ya hablaremos de Kevin Magnussen también. Pero, Latifi, a fin de cuentas, antes del coche de seguridad, estaba un minuto por detrás de Alex Albon, 60 segundazos, y Alex Albon estaba peleando por puntos y él estaba al fondo del pelotón. De modo que no tiene nivel de Fórmula 1, lo estamos comprobando. Entonces, últimas carreras seguramente que le veamos al canadiense. Últimas carreras también que le veremos a Daniel Ricciardo, ¿te parece? Como mínimo, la actuación de Países Bajos no ayuda, ¿verdad? Sí, hombre, tiene pinta, y con lo que dijo en la parrilla, ¿no? Lo del año sabático, sí que parece que quizá el año que viene Daniel no está. Yo le he puesto un 4. Y el Ricciardo... El segundo del día. Sí, el segundo. Y Daniel, en general, fin de semana, muy pobre. Eliminación en Q1, ya con problemas decimos séptimo. Y en carreras es que no tuvo ritmo directamente. Antes del coche de seguridad también. Tú veías dónde estaba Norris, dónde estaba Ricciardo. Había un minutazo entre los dos. Entonces, no había ritmo por ninguna parte. Sí que es verdad que... No sé si quizá en McLaren faltó algo de valentía con su estrategia. Porque es un poco raro que tienes a Lando delante y te atreves a sacarlo con el neumático medio. Que es un poco ir a contranatura para lo que dice Pirelli. Y en cambio, Ricciardo, que tiene que remontar, le metes un blando y a la marcheta, ¿no? Entonces, eso fue un poco extraño. Pero bueno, más allá de eso, no pudo con Alex Albon en toda la primera tanda. Incluso Kevin Magnussen le adelantó en pista. Entonces, fin de semana. Claro, Ricciardo... Perdón, Norris hace medio duro, parando tempranito, cubriendo a Ocon. Pero Ricciardo hace blando, medio, duro, blando. Parece una broma la estrategia. Sí, por eso que es extraño. Si estás dispuesto a inventar con el séptimo clasificado, pues inventa con el que tienes detrás de todo. Pero no lo quieren. Bueno, pues vamos con Wanjou Zhou. ¿Qué te pareció la carrera del de Alfa Romeo? Bueno, carrera gris, que no recordaremos de aquí diez días. Pero bueno, le he puesto un cinco. Al final, mira, cubriendo expediente. Siempre hay alguien en la Fórmula 1 que hace alguna estrategia creativa en los fines de semana. Ayer fue Alfa Romeo, que hizo un doble stint inicial con neumático blando. En el caso de Zhou, con triple tira buzón, porque hizo exceso de velocidad en la primera parada. Entonces, cinco segundos de sanción, que a la postre le acabó de destrozar cualquier opción de recuperación. Y nada, después de esto estaba décimo quinto, entre abandonos décimo tercero, terminó décimo sexto, pero siempre al final fondo de pelotón. Cinco podría ser cuatro. El chat dice, Martí es un dios bondadoso. La gente pedía suspenso para Wanjou Zhou también, ¿eh? Ya, pero no sé. Yo creo que la gente que tiene a su alrededor, yo creo que hizo, ¿sabes? Crímenes más graves. Entonces ya digo, pues mira, le ponemos el cinco. Pero es verdad que fue una carrera muy mala. Lo único que no hay ningún fallo aparente que digas, ¿qué acabas de hacer aquí? Y con el resto sí que los hay. Suspendidos los atrás, suspendidos el de delante. Vamos con Kevin Magnus en el tercer suspenso del día. Sí, Kevin Magnus en un cuatro. Es un piloto agresivo, lo sabemos. Y a mí por eso me gusta mucho, porque es un poco un antihéroe de la Fórmula 1, ¿no? Pero ayer le vimos un error bastante grave en la segunda vuelta, yéndose ahí solo después de pelear con Alex Albon. Y la verdad es que eso fue un follón, porque había salido decimoctavo, se había metido decimoquinto, y eso le destroza la carrera, lo manda al fondo del pelotón y le obliga a remontar. Y da incluso más rabia, porque es que cuando sale el coche de seguridad, realmente Magnus en solo está ocho segundos por detrás de Schumacher. Y Schumacher estaba haciendo un carrerón por delante, entonces Kevin tenía muy buen ritmo ayer. Pero es un nuevo error de pilotaje, en una larga lista de errores de pilotaje que acaban costándole puntos y opciones de buenos resultados a Haas. Y hombre, siendo el veterano, yo creo que eso no se puede permitir, ¿no? Entonces es un 4. Bueno, pues los números binarios son 1 y 0, Martí solo entiende de 4 y 5. Vamos con Sebastián Vettel. Sí, Vettel está quizás un poco injusta. Le he puesto un 5, luego digo, podría ser un 6. Al final Vettel hizo una buena recuperación, si te paras a ver la carrera que hizo. En su caso, es verdad que está inducida por un error de pilotaje en la Q1, que tiene esa salida de pista en la última curva, y que eso le complica completamente la carrera. Pero bueno, a partir de ahí intenta recuperar, sale decimonoveno, salta decimoséptimo. Y el problema es que es verdad que hace una primera parada muy temprana, en la vuelta 9, pero la primera parada es lenta. Se deja 2-3 segundos, de modo que cualquier opción de undercut se queda por el camino y luego ya la postre, y es un poco justicia poética, si quieres decirlo, pues recibe una sanción por banderas azules. Entonces fue un fin de semana gris, seguramente, y lo comparas con el de Lance Stroll, que lo tenía delante, tanto en clasificación como en carrera, tirando del carro, peleando por una séptima posición. Es un poquito justo lo de Vettel, un 5. Bueno, cuidado que la gente sigue pidiendo suspenso también para Vettel, ¿eh? La gente quiere ver todos sus pensos. Pero esto es como el otro día con Jorge, ¿sabes? Que si transformamos esto en Black Mirror, nos cortaron la cabeza. Bueno, vamos con notas un poquito más altas. Toca hablar de Mick Schumacher, un fin de semana de más a menos, pero el más estuvo un techo más elevado de lo que estamos acostumbrados con Mick. Sí, yo creo que hizo una carrera muy buena. Yo le he puesto un 8, precisamente, sobre todo por el momento en el que llega, ¿no? Un momento en el que hay rumores de silly season, en el que se está diciendo que no tiene un futuro en la Fórmula 1, que es un piloto señalado para salir de la categoría reina. Y la verdad es que hizo un carrerón. No solo eso, se mete octavo en clasificación, aguántala en posiciones buenas en la salida, se mete décimo antes de la primera parada. Y el problema de Mick Schumacher y por lo que pierde los puntos es porque tuvieron un problema con el gato en el primer pit stop. Eso le hizo perder 5 o 6 segundos, lo echó para abajo y al final, mira, décimo tercero después de recuperar un poco en las últimas vueltas. Pero carrera muy buena, incluso yo creo que el momento más destacado es esa pelea con Sebastián Vettel, ¿no? Sí, que fue bastante bonita. Y por una vez nos chocaron. También. Aunque normalmente acaban tocando, si se quieren tanto que... Sí, pero bueno, entre la buena clasificación, aguantar muy bien la primera tanda, la mala suerte con las paradas, el mano a mano con Vettel, yo creo que es un carrero en un 8. En el chat dicen, bueno, entonces Albon también tiene que tener un 8. Así que te pregunto, ¿qué nota tiene Alexander Albon? Pues Alex también tiene un 8. Pues mira. Efectivamente. No, al final fueron los dos héroes, ¿no? Al final de Haas y de Williams, un poco más arriba de donde cabría esperarles por monoplaza. Y Alex hizo una carrera muy buena, saliendo décimo quinto, terminó dúo décimo. Incluso tuvo mala suerte en el caso de Albon, porque es verdad que el coche de seguridad le dio una parada gratis a Pierre Gasly, que lo llevaba justo delante. Entonces, en condiciones normales, Gasly hubiera parado y salido detrás, Albon hubiera sido un décimo y hubiera tenido que defender esa posición. De modo que, bueno, carrera muy buena. La única duda que me puede quedar a mí es que hizo una primera tanda muy larga y aún así cuando entró el neumático para el segundo stint es el medio, cuando ya se estaba viendo que el duro funcionaba muy bien. No sé yo ahí, quizás haciendo las cosas un poco diferentes podrían haberle salido incluso mejor. Pero bueno, carrerón, punto. Bueno, pues entramos en el top 10 y vamos con Pierre Gasly. No, mentira, Gasly se quedó fuera de puntos. Justo antes del top 10 nos quedamos con Pierre Gasly, ahí sí, perdona. Que por cierto, me encanta que hayas puesto un alpine en la foto. Sí, bueno, Fernando Alonso, que dio cuenta ayer de Pierre Gasly en alguna ocasión. Pierre le he puesto un 6. Carrera correcta, podrías decir. El problema es que no estuvo tirando nunca del carro porque Yuki Sunoda estaba delante hasta su abandono, de modo que Pierre Gasly fue un poco remontando en este fin de semana. En la salida le pasaron los alpine en las primeras vueltas o con en la misma salida Alonso durante el primer stint. Y a partir de ahí, como tantísimos otros pilotos, se decantó por el medio en la primera parada y eso le acabó de despegar de cualquier opción de pelear por un séptimo o un octavo. De modo que, bueno, carrera gris, podrías decir, llegó a hacer contacto con Sunoda, situarse justo por detrás, pero no estuvo liderando y no estuvo del todo fino como en otras carreras. Vale, ahora sí, nos vamos hacia el top 10. Hemos tenido ya tres suspensos. ¿Se puede decir, Martí, cuántos suspensos nos esperan en el top 10? Solo el número, no quiénes. Ah, de los revistas. Del top 10 de la carrera de ayer, ¿cuántos suspensos nos quedan? Tres más. ¿Cómo? Tres más. O sea, seis de 20 están suspendidos este fin de semana. Sí, es que, ¿sabes? Yo no uso Twitter para quejarme, entonces esta es mi plataforma. Y vengo aquí a vender mi libro. A ver quiénes son. Ahora descubrimos quiénes son. Pero la gente me dice, no era tan sanguinario, Martí. Sí, preparados, preparados que ahora viene lo bueno, porque uno de esos suspendidos no será Lance Stroll. ¿Querrás con puntito más para Aston Martin? No, y Stroll hizo una carrera muy buena. Yo le he puesto un 7. Décimo clasificación, ahí aguantando cuando Betel falla, décimo luego en carrera. Pero más allá de eso, sobre todo, es que Lance Stroll ayer estuvo peleando por mínimo un octavo. De hecho, el coche de seguridad cuando sale, él se estaba comiendo en ritmo a Lando Norris y a Esteban Ocon. Entonces, con un poco de suerte, si no llega a ser por ese safety, el octavo parecía que tenía bastantes números. Pero si puede, incluso con Alonso, un safety. De modo que yo creo que Lance hizo una carrera muy buena. Y no acabábamos de contar con Aston Martin ayer tampoco. No, no, no. Un 7. Yo le he puesto un 7, tuvo mala suerte con el safety, que como hemos visto, pues favorece a algunos, perjudica a otros. Pues a Lance le perjudicó. Sí, a Ocon yo no sé si le vino especialmente bien. Porque ahí Alonso y Norris metieron los blandos. Luego él paró más tarde con los duros. Y al final, después de una muy buena primera vuelta, quedó bastante diluida la carrera de Ocon. Pero bueno, rascó puntos, mal que mal. Sí, yo lo he seguido valorando bien. Yo le he puesto un 7 porque al final hizo una muy buena salida. Salta de dúo décimo noveno. Decíamos los alpín que tenían que ir a la remontada. Y Esteban Ocon es que tardó tres curvas en hacer los deberes, ¿no? De modo que estuvo genial. El único problema que tuvo Esteban es que Fernando Alonso hizo una estrategia de undercut con el neumático duro que salió a las mil maravillas. Y eso ya inmediatamente le puso por detrás de su compañero y le complicó las cosas. Y como Miden dices, al final estaba metido en esa pelea por la séptima posición. Yo creo que todavía tuvo un poco de suerte con el safety porque al final es lo que le permite salvar la posición en pista con Stroll. Si hubiera tenido que parar en verde, hubiera salido probablemente por detrás. Y no sé si le hubiera tenido ritmo para pasarle. Pero bueno, novena posición. Está bien. Puntitos. Un 7. Bueno, si es un paraguas a mano para abrir, Martí. Ah, bueno. Abre paraguas porque pasamos a la nota de Carlos Sainz. ¿Cómo viste la carrera del español ayer en Zambord? A ver, entre paréntesis, bueno, vamos a valorar todo lo que vimos, ¿no? Es evidente que ayer hubo un esperpento colectivo en el box de Ferrari y que lo que pasó fue más responsabilidad de Ferrari que de otra cosa. Pero bueno, digamos que hoy van a pagar justos por pecadores un poco como en Hungría. Pero es que es lo que hay. Es decir, que nos dio la sensación que cualquier otra persona sentada en el muro hubiera hecho las cosas mejor. Entonces, si no nos quejamos un poco, pues parece que eso es normal. Yo a Carlos le he puesto un 4 por la carrera, por todas las cosas que pasaron. Pero es verdad que culpa, culpa suya, como bien dices, al final lo único que le puedes atribuir es que faltó ritmo en la tanda inicial. Pero es que había daños en el coche. Entonces, realmente el único debate a nivel interno es si hizo las cosas bien en la curva 1, donde es verdad que estuvo muy respectuoso con Leclerc Verstappen. Pero bueno, más allá de eso, al final Carlos fue una víctima de las circunstancias y de las decisiones de su equipo. La imagen que he escogido es horrible. Perdón, la resolución es patética, pero es bastante interesante porque al final la carrera de Carlos se arruina por una primera parada en boxes decidida a contrarreloj, sin que hubiera necesidad de ir a contrarreloj. Absolutamente. Porque no había nada en pista. O sea, tú ves la situación de carrera y dices, ¿por qué estáis corriendo tanto? Y ves la imagen y realmente cuando estábamos viendo el directo, nos dio la sensación de que un mecánico se había quedado parado, pero sí que hoy se han visto las repeticiones. Y realmente lo que pasó fue que los mecánicos salieron tan a última hora que cuando llegó el coche dejó al mecánico de la rueda trasera izquierda encerrado ahí con el coche. Pero es que incluso el de la delantera izquierda ves que Carlos por poco no se lo lleva por delante. Sí, se ve ahora en la captura. Sí, fue un esperpento la decisión de Ferrari, sobre todo porque es que no daba la sensación que hubiera esa necesidad de decidir las cosas tan a última hora. Eso a Carlos evidentemente le cuesta 10 segundos de más, lo echa a la sexta posición y lo aparta completamente de la carrera. Y sí que es verdad que con el coche de seguridad se vuelve a meter y que le gana en la resalida brillantemente a Checo Pérez. Pero bueno, luego hay el problema del unsafe release en la parada de antes, que son cinco segundos y que al final es lo que hace que para acabar de rubricar un fin de semana de esperpento, pues terminando quinto caes a la octava posición. Entonces, ¿Carlos hizo las cosas mal? No, pero forma parte de un colectivo que yo creo que ayer falló a niveles que hacía mucho tiempo que no veíamos y como con Leclerc más adelante, pues hagan un poco justos por pecadores. Sí, entiendo que hay que valorar todo, ¿no? De la misma forma que cuando le valoramos, le ponemos mucha nota a un piloto que ha ganado una carrera, también es gracias a que tiene un coche que le permite ganar la carrera. Se está valorando todo. Sí, un poco. Más que nada es que es eso, que dices, hombre, ¿qué vamos a poner? Ponemos un cinco o un seis, pero dices, pero es que sales tercero, ¿sabes? Sales tercero y acabas octavo. Digamos, sabemos todos que no es una cuestión de que fallase él, pero... El conjunto, digamos. En algún momento, en algún sitio hay que ponerla. Claro, claro. No es solo la actuación intrínsecamente de Carlos Sainz, es el concepto de lo que significa el coche de Carlos Sainz. Lo que estaba pensando es que con esa parada de 12 segundos le podrían haber puesto un poco de cinta en el suelo para arreglarle el corte, por lo menos. Hubieran tenido tiempo. No estaba planificado, pero hubieran tenido tiempo. Sí, sí, sí. Hombre, pues es una buena cuestión. Y ya te digo, el vídeo que estaba circulando hoy en Twitter, que es de donde sale la captura, sí que te acaba de hacer explotar la cabeza porque ves que el pobre mecánico... Tú sabes los sims, ¿sabes? Cuando se quedaban encerrados y no podían moverse. Es lo mismo. Es lo mismo, pero en el equipo Ferrari de Fórmula 1. Porque se queda bloqueado. No es que sale corriendo. Se toma su tiempo también, como analiza la situación, como que no entiende muy bien qué ha pasado. Ya, pero es que llegan tarde... Claro, llegan tarde todas las ruedas. Solo está a tiempo la trasera derecha porque por proximidad es la que está mejor. La que está mejor, sí. Pero realmente, el resto también acaban llegando tarde. Entonces, no sé exactamente Ferrari qué es lo que vieron en ese medio segundo que decidieron hacer la parada a última hora. Porque es que tú ves el vuelta a vuelta y la situación de la carrera y no había ninguna necesidad de hacer eso. Es ser Ferrari. Bueno, nos movemos en la clasificación y vamos con Lando Norris, que parecía, Martín, lo dijimos tú y yo en la previa, va a ser un día para pasearse, para acabar cómodo. Y al final, cómodo, cómodo no acabó. No, no acabó demasiado cómodo. Al final, séptimo, superado por Alonso. Yo le he puesto un seis, que bueno, es una nota un poco generosa. Al final fue una carrera bastante gris, ¿no? Y sobre todo de más a menos, porque es verdad que en la salida, Lando pasó a Russell, que lo vimos y dices, ole, sabes que por ritmo no puedes hacer nada luego, pero bueno, como mínimo te permites brillar. Pero a partir de ahí acabó siendo víctima de los alpines, sobre todo con Fernando Alonso haciendo una primera parada con un stint muy agresivo con duros, que redujo a la mitad la ventaja que le sacaba a Norris. Y un Alonso, o un Norris, que acabó perdiendo la posición con Fernando, cambiando los neumáticos cuando entró todo el mundo con el safety car, ¿no? Que vimos que Fernando pasó el pitlane sin cambiar las ruedas, y en el caso de Lando Norris, y eso al final es lo que marca la diferencia. Yo creo que por dónde estaban los alpines, por el nivel de soledad que le preveíamos a Lando Norris ayer en la carrera, que tenía que ser un trámite, es una carrera bastante gris. Pero bueno, un seis. Sí, bueno, la carrera de Norris está eclipsada por el auténtico carrerón que se marcó Fernando Alonso. Lo vuelvo a decir, para mí, piloto del día. ¿Qué te pareció a ti la carrera de Alonso? Sí, yo estaría en eso, ¿no? El debate, el Verstappen-Alonso, pero cualquiera de los dos, y si olvidamos el ganador, que al final es lo más fácil para el piloto del día, Fernando Alonso sin duda fue el más destacado. Yo le he puesto un nueve. Carrera formidable. Yo creo que no se le podía pedir más. De hecho, lo único que hizo mal ayer Fernando fue la salida, que se quedó encallado en esa décimo tercera posición, y mientras Ocon sí que podía remontar, a Fernando ese primer steam le costó un poco, pero en contrapartida, seguramente eso es lo que hace que Alpine se lance a hacer un steam con neumático duro, parando muy pronto, y anticipando o acertando la decisión que al final es crucial en toda la carrera, que es que el neumático duro va a ser el neumático de carrera. Con eso, Alonso salta de décimo tercero noveno, salta delante de Esteban Ocon, y ya hacia el final de la carrera acaba siendo un duelo a tres por la séptima plaza con Lando Norris y con Lance Stroll. Stroll tiene mala suerte con el timing del safety car, y Fernando está avispado, no cambiando las gomas a última hora, mientras que Alando sí que lo hace. De modo que yo creo que no se puede pedir nada más. Salía detrás, el rival que tenía en el campeonato lo tenía todo de cara para estar en una carrera completamente en solitario, y Fernando estuvo ahí por ritmo y por una carrera muy bien ejecutada. Pues notas de luces y sombras para los hispanohablantes. Hemos empezado en sombra, nos hemos ido a la luz, y ahora con Sergio Pérez, ¿qué toca? ¿Sombras o luces? Volvemos a las sombras, si quieres. Y yo, al final, Checo, yo le he puesto en cuatro. Suspendido más que nada porque fue una carrera muy gris, muy anónima, y sobre todo ahí está el contraste con Max Verstappen. Decíamos, Checo empezaba fuera de posición, pero estaba quinto con neumático blando contra Hamilton delante en neumático medio. Y dijimos, hombre, es importante que lo pase, porque es que si no lo pasa aquí se le va a complicar la carrera. Y no pudo con él, y no es que no pudiera con él en la salida, sino que no pudo con él en toda la carrera. Es verdad que, circunstancialmente, como Hamilton empezó en otra estrategia, pues llegaron a estar en posiciones invertidas, pero es que Lewis le pasó luego en pista, sin problemas. Entonces, fue todo bastante un desastre. Tuvo la mala suerte de que el safety car metió a Carlos de nuevo en la carrera, y ahí Checo se despistó en la resalida. Porque, al final, Carlos no hace esa resalida si Checo no hace la asociación. Entonces, bueno, al final, con la sanción eso se maquilla, pero es una carrera bastante, bastante, creo yo. No va a pasar a la historia. Eso seguro. Sí, sí, sí. No va a pasar a la historia tampoco, la de Lewis Hamilton, pero estuvo cerca. Si llega a ganar, hubiera hecho ese récord de 16 temporadas seguidas, consiguiendo una victoria. Y si no llega a ser por el virtual de Yuki Sunoda, da la sensación que hubiera estado líder con las paradas hechas. Ganar era otra historia, ¿eh? Frenar a Verstappen hubiera sido otra historia, pero estaba clarísimo que iba a ser un nuevo podio de Hamilton, y al final no. Al final no hubo podio. Sí, y como bien dices, hizo las cosas muy bien, y bueno, terminó enfadado con su ingeniero, como todos hemos visto, pero bueno, solo hemos visto tantísimas otras veces, ¿no? Yo le he puesto un 8, aún así, a pesar de todo lo que pasó. Yo creo que le he puesto... Fotón, ¿eh? Sí, es el momento en el que pasa por pitlane sin hacer el cambio de compuestos. Con el coche de Bottas ahí, me encanta, me encanta. La foto de la carrera, sí, sí, sí. Un poquitinho. Entonces, bueno, ayer Mercedes, como dices, fueron a por la victoria, y realmente fueron a por la victoria con una estrategia, una parada. El virtual de Yuki Sunoda, pues evidentemente, les hizo improvisar. Y luego el problema es que, claro, cuando salta el coche de seguridad de Valtteri Bottas, el problema es que no puede salvar a los dos coches. Entonces, puedes, o paras a los dos, y entonces asumes que Verstappen te va a continuar en el liderato, o dejas uno en el liderato con un neumático usado y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, una decisión... Al final le dieron la mala estrategia a Lewis, seguramente queriendo hacerle el favor, ¿no? Es decir, ya que estás delante, pues vas a liderar, que si no, todavía va a parecer que favorecemos a George. Pero bueno, yo creo que hizo una carrera realmente buena, y lo hizo todo bien, salvo esa última. Siento. Ahora vamos con los tres pilotos del podio, que todavía nos queda un suspenso por venir, pero un paréntesis, Martí. En mi mente, había estado leyendo siempre el cartel de abajo de la publicidad de cerveza, When you drink, never drive. Pero se ve que es When you drive, never drink. ¿Será porque en castellano lo decimos al revés? Cuando bebes no conduzcas. Pues sinceramente no te sé decir. Pero sí que también me ha llamado la atención en las retransmisiones. Pero no te sé decir si es un uso de que aquí la marca esta lo ha invertido o si es común. Me acabo de quedar eclipsado, como bueno, los estrategas de Ferrari. Una vez más, una pésima demostración de elección de estrategia que no solo pagó Carlos Sainz, sino que también pagó Charles Leclerc, que el sábado lo veíamos ahí en jodido, que no había conseguido la pole. Y el domingo rascó un podio, el segundo en 10 carreras, de milagro. Si no hubiera sido una nueva carrera sin podio. Sí, y al final acaba siendo un podio de esos que, si sabes el contexto, dices, bueno, ¿sabes? Con pinzas. Porque al final, si no llega a ser porque Hamilton se quedan comas usadas, no sería un podio, ni mucho menos. No, estaba 18 segundos. Sí, exacto. Yo por eso con Leclerc he usado un poco la misma doctrina que con Sainz. Le he puesto un 4 por el esperpento estratégico que vimos ayer en Ferrari. Realmente la carrera de Leclerc duró tanda y media, que es lo que tardó, necesitó Verstappen en abrir un hueco de 10 segundos con el neumático medio y ha entrado el segundo Sting. Y fue ese momento en el que estamos en la retransmisión y tú lo decías, ¿no? Que el rival de Leclerc realmente ya no era Verstappen, eran los Mercedes. Pero en Ferrari pues no lo vieron de ese modo. Entonces faltó velocidad para reaccionar. Y seguramente eso fue lo que, si no llega a ser porque Hamilton se queda en la estrategia que se queda, Leclerc pasa de pelear por la victoria a ser cuarto ayer en Zamborg, que era la posición normal, ¿no? Entonces, absoluto desastre. Las circunstancias, mira, alguna tenían que acertar y como mínimo han salvado un podio que les permite salir en la foto, pero es un desastre. Y sí que he visto en retrospectiva, dices, ¿qué era lo correcto que tenía que hacer Ferrari, no? En ese momento y no sé si se... Entonces, realmente lo correcto hubiera sido acortar la tanda con el medio y parar al duro antes. Bueno, lo que dijimos en el directo, ¿eh? No en retrospectivo, lo dijimos tú y yo en directo. Pero claro, tú eres Ferrari y ves, estás viviendo con la visión de túnel de Verstappen, ¿no? De la distancia con Verstappen y ahí esa visión de túnel pues les hizo perder eso. Entonces, bueno, un cuadro. Bueno, pues nos vamos a los dos primeros clasificados. ¿Qué te pareció la carrera de George Russell? A mí me gustó mucho el hecho de que tomara la decisión él de meter los blandos al final, ¿verdad? Sí, 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 estuvo bien. Y bueno, un piloto que acertó en su decisión. Porque Red Bull, por ejemplo, que eso no lo había dicho, parece que Choco fue el que optó por el medio al final. Y sí que hay declaraciones de Christian Horner diciendo que seguramente hubieran tenido que imponer ellos su criterio. De modo que, bueno, George Russell acertó en su decisión. Yo le he puesto un 7. No lo he valorado tan bien como Hamilton porque al final la segunda posición de Russell es de rebote. De no ser porque Hamilton se queda en la estrategia que se queda, Russell estaba detrás. Hizo toda la carrera detrás. Incluso perdió posición con Lando Norris en un momento dado, lo cual fue un poco sorprendente. Pero bueno, estuvo ahí, aprovechó las circunstancias, rasca una segunda posición. Tendrá que limar las asperezas con Lewis Hamilton, que ya ha pedido perdón también por el tono que usó ayer. Dijo que era solo un calentón de radio, que no hay que sacarlo de contexto. Bueno, la radio sabemos que al final dan las mejores conversaciones de la Fórmula 1. Si todos son comunicados, todo es muy soso. Pero bueno, yo le he puesto un 7 porque su carrera yo creo que es peor que la de Hamilton, por eso lo he hecho. Pero es verdad que sale beneficiado de la decisión de los estrategas. Yo no sé si es un tema, Martí, de los estrategas, del coche, del motor, del circuito o que simplemente el chaval da mucho miedo. Lo que sí sé es que pasan las carreras y el ganador es el mismo. En la Fórmula 1 saqué el deporte donde hay coches dando vueltas a un circuito y gana Max Verstappen. Yo todas las noches miro debajo de la cama porque tengo miedo al coco. No sé si tú tienes también ese miedo al poner la nota, pero vaya carrera nos volvió a regalar Max Verstappen en Zambord. Está completamente solo, es la palabra, ¿no? Pero bueno, ayer todavía tuvo oposición. Yo creo que le pusieron las cosas un poco difíciles. Muy poquito, ¿eh? Sí, un poquitín, un poquito. Tampoco lo llevaron a la tensión máxima, pero sí que se lo tuvo que currar y lo hizo muy bien. Yo le he puesto 9. Es que al final, yo ya sabes que el 10 me gusta reservármelo porque es que si lo ponemos siempre, luego vienen las carreras que realmente vamos a recordar y las valoramos igual que el resto. Pero es un carrerón absoluto. Al final, en el stint de neumático blando le mete 4 segundos al eclerc. Cuando mete el medio, le mete ya son 10-11 segundos al eclerc. Cuando el neumático duro era el neumático que funcionaba todo el mundo, pues él estaba en otra dimensión con otro compuesto. Entonces realmente no hay nada más. Fue a contrapie, ¿verdad? No cubrió el duro que tenía todo el mundo, solo porque hubo el virtual. Sí, sí. Y bueno, es verdad que ese virtual seguramente le puso las cosas un poco más fáciles porque hubiera sido interesante verle parar y salir detrás de Hamilton y de Russell, pero visto lo visto, con mejor neumático, pinta que hubiera remontado igualmente y que hubiera ganado. O sea, como sea, pues pilotazo en un estado de forma brutal. Los rivales están fallando cuando no es por una cosa o por otra, pero ayer realmente Verstappen lo hizo todo bien. Y la pole position al final también por 21 milésimos. De modo que un 9 y que le den el campeonato ya y que como mínimo tengamos carreras interesantes en lo que queda de temporada. Que no tengamos un dominio aplastante que nos aburramos.